... Llevamos unos cuantos días anunciándoles una posible dana... ...una ciclogénesis explosiva que va a venir por el norte... ...finalmente ni una cosa ni la otra... ...se va a quedar en lo que se llama una borrasca fría aislada... ...ahora les explicamos la diferencia... ...y otra cuestión que nos están planteando... ...es que estamos teniendo un final de primavera... ...un mes de junio muy civilizado de temperatura... ...teniendo en cuenta que el mes de mayo les recordamos... ...que acabamos frisando los 40 grados, 38... ...que vamos a tener en Córdoba... ...estamos a bastantes grados por debajo de esa temperatura... ...y prácticamente 10 grados menos de lo que es habitual... ...en esta época del año... ...mediados de junio aunque astronómicamente... ...todavía no sea verano... ...pero mediados de junio en Los Pedroches... ...desde el punto de vista de la temperatura... ...es verano y se nota... ...y lo cierto es que bueno... ...si uno hace un poder pues se puede meter en una piscina... ...pero apetecer, apetecer... ...no es que apetezca... ...y desde luego a primera hora de la mañana... ...hace incluso frío... ...estamos teniendo amaneceres de manga larga... ...les vamos a contar ahora el porqué de ambas cosas... ...lo primero que les tenemos que decir es que... ...a no ser que esta madrugada caiga algo... ...y no se espera pues... ...vamos a tener un fin de semana... ...fresquete, fresquete... ...algo inestable pero en principio no se esperan precipitaciones... ...que tendríamos que dejarlas... ...para la próxima semana... ...y aquí tenemos un poquito los actores... ...los actores son por un lado... ...esta zona de bajas presiones... ...como ven ustedes ahí esa... ...espiral nubosa... ...espiral nubosa... ...borrasca, zona de bajas presiones... ...eso es lo que en principio va a ser una ciclogénesis explosiva... ...que luego no... ...lo otro es... ...esta zona en la que no se ve nada... ...aparte de tierra, aparte de... ...de Escandinavia... ...porque es una zona de altas presiones... ...que en principio pues no... ...no debería... ...no debería estar ahí... ...bien... ...porque no es esto una ciclogénesis... ...las palabras significan... ...lo que significan... ...y los términos... ...técnicos significan exactamente lo que significan... ...o sea son mucho más precisos... ...que los términos coloquiales... ...vale... ...o sea si decimos que hace 5 grados... ...hace 5 grados... ...y si decimos que hace fresco... ...bueno... ...la ciclogénesis explosiva... ...lo hemos dicho en más de una ocasión... ...no hace referencia... ...a una tormenta grandota... ...que explota todo lo que pilla... ...no... ...es la formación de una tormenta... ...formación génesis... ...tormenta ciclo... ...que se hace de manera muy rápida... ...es decir... ...sabemos que es una zona de bajas presiones... ...pues bien... ...es una zona de bajas presiones... ...que profundiza... ...una serie... ...de puntos... ...en un momento determinado... ...en 24 o 48 horas... ...si no llega... ...a ese nivel de profundización... ...o necesita más tiempo... ...que esas 48 horas... ...no es una ciclogénesis explosiva... ...es así de claro... ...es una borrasca grandota... ...que es lo que tenemos... ...una borrasca atlántica... ...tardía... ...son más típicas del invierno... ...no son habituales en esta época del año... ...y se nos ha colado por ahí... ...finalmente como decimos... ...no va a ser esa ciclogénesis explosiva... ...pero sí que va a dejar precipitaciones... ...en la próxima hora... ...sobre todo en la zona norte... ...de la península ibérica... ...y... ...es el sitio por donde se pueden colar las danas... ...las danas... ...las esas depresiones aisladas... ...en niveles altos... ...como ven durante toda la madrugada... ...se ha ido acercando... ...mucho a lo que es el Cantábrico... ...y ha ido dejando ya... ...esta mañana... ...pues... ...esas nubes... ...de tipo alto... ...en el suroeste peninsular... ...ahí la vamos a tener... ...durante... ...durante las próximas horas... ...por un lado tenemos eso... ...ahí nos va a entrar... ...aire fresco... ...bien... ...entonces que tiene que ver... ...este anticiclón... ...que está aquí en la zona de Escandinavia... ...por el caso es que ese anticiclón... ...tenemos esta corriente... ...del Golfo... ...la Jet Stream... ...perdón... ...la corriente de Choro... ...que hemos hablado también en algunas ocasiones... ...que lo habitual... ...no es que tuviera ya aquí... ...sino que estuviera... ...aproximadamente aquí... ...con el anticiclón de las Azores... ...más centrado en las Azores... ...y la borrasca es bastante más al norte... ...¿por qué no están las borrascas al norte? ...pues porque está la anticiclón... ...dicho de otra manera... ...en alguna ocasión lo hemos dicho... ...de manera muy pedestre... ...podríamos decir que... ...que hay unos elementos... ...que son móviles... ...la borrasca... ...y unos elementos que como digan... ...de estarse quietos... ...pueden estar meses... ...los anticiclones... ...es decir... ...podemos tener el anticiclón de las Azores... ...que se plante a mediados de mayo... ...y tenerlo hasta octubre... ...sin ningún problema... ...una borrasca no... ...la borrasca se va moviendo... ...pues bueno... ...tenemos ese anticiclón... ...en la zona de Escandinavia... ...que está haciendo... ...que las borrascas... ...bajen más al sur... ...que lo habitual... ...lo que está haciendo... ...que entre... ...viento de componente oeste... ...o noroeste... ...o incluso norte... ...más fresco... ...de lo habitual... ...en alguna zona de España... ...hasta 12-15 grados... ...de temperatura... ...menos... ...que la media... ...de los últimos años... ...en estas... ...fechas... ...vamos a tener... ...como decimos... ...precipitaciones... ...en el norte de la península ibérica... ...tenemos... ...esa zona... ...de... 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 ...bajas presiones... ...con frentes... ...ocluidos... ...pueden dar lugar... ...a lo que se llaman... ...las nubes... ...de estancamiento... ...que podrían causar... ...algunas precipitaciones... ...también... ...en la zona de Levante... ...pero en principio... ...en principio... ...casi casi que... ...tendríamos que circunscribir... ...las precipitaciones... ...al norte... ...de la península ibérica... ...al pasar el fin de semana... ...derivará... ...de nuevo... ...la borrasca... ...hacia el norte... ...ahí tenemos... ...esa otra zona... ...de bajas presiones... ...que posiblemente... ...posiblemente... ...ya para la semana que viene... ...martes y miércoles... ...veremos a ver... ...cómo se comporta... ...depende del modelo... ...que cojamos... ...hay básicamente dos modelos... ...el americano y el europeo... ...en qué se... ...diferencia... ...pues como hemos dicho muchas veces... ...digamos que... ...a la hora de predecir... ...el comportamiento... ...de una borrasca... ...una zona de bajas presiones... ...tenemos... ...una serie de parámetros... ...de decir bueno... ...pues para mañana... ...la borrasca se va a mover... ...de aquí a aquí... ...bien pues dependiendo... ...de si pillamos este punto... ...o este para pasado... ...la borrasca podría estar... ...aquí o aquí... ...en qué difieren los modelos... ...pues en que carguen más los datos... ...hacia uno de los puntos... ...hacia otro... ...con lo cual pues... ...podemos tener... ...una realidad u otra... ...por eso es precisamente... ...por lo que decimos... ...que para mañana... ...para pasado... ...la predicción... ...es muy... ...muy... ...muy certera... ...pero en 4 o 5 días... ...pues ese abanico... ...ese abanico se va abriendo... ...bastante... ...todavía esta madrugada... ...podría caer algo... ...es muy difícil que caiga... ...pero vamos a tener... ...a tener nubes... ...y como decimos... ...a lo largo de todo el fin de semana... ...tranquilidad... ...en ese sentido... ...vamos a tener intervalos... ...de nubes de evolución... ...y ya... ...para... ...la semana que viene... ...veremos a ver... ...cómo decimos... ...esa borrasca que se acerca por el Atlántico... ...cómo se comporta... ...por lo que respecta a la temperatura... ...a partir del domingo... ...ya le vamos a pegar un tirón... ...bastante grande a las temperaturas... ...nos vamos a acercar mucho... ...a los 30 grados... ...todavía lejos... ...de esos casi 40 de finales de mayo... ...pero una temperatura más propia... ...de lo que es esta época del año... ...porque como ven... ...el fin de semana... ...va a seguir siendo... ...de amaneceres fríos... ...el tiempo que vamos a tener para mañana... ...la madrugada... ...va a ser nubosa... ...prácticamente cubierto... ...el cielo a primeras horas del día... ...le recordamos que las primeras horas del día... ...no son a partir de las 7 de la mañana... ...son a partir de las 12 de la noche... ...esas madrugadas... ...cielo nuboso, cubierto... ...no se descartan precipitaciones... ...pero lo más probable es que... ...decaer algo sería en el sur de la provincia... ...a lo largo del día... ...va a quedar despejado... ...con algún intervalo a partir del mediodía... ...de nubes de evolución... ...la temperatura... ...la temperatura puede bajar un poquitín... ...la mínima... ...la temperatura máxima... ...prácticamente ni lo vamos a notar... ...por mi parte nada más... ...si les apetece y no tienen nada mejor que hacer... ...nos vemos mañana a la misma hora... ...hasta ese momento... ...cuídense, sean felices... ...y no me sané fieles... ...y no me sané fieles... ...y no me sané fieles... ...no me sané fieles... Gracias por ver el video.